¿Cómo están? Aquí seguimos. Más cerca ahora del Capitolio, después de la tremenda victoria, apabullante, decisiva, convincente de Donald Trump sobre Kamala Harris, en este lugar se empieza a jugar otro partido a partir de ahora, The House, como le dicen, La Casa, y ahí en el Congreso, en el Capitolio norteamericano, más de 400 legisladores llevarán, por supuesto, los paquetes de leyes que Donald Trump les hará llegar a partir del 20 de enero, el día en que va a asumir, en ese lugar, como es tradición en Estados Unidos, algo que Javier Milley, de tantas cosas que viene copiando Estados Unidos, también copió, que fue una asunción presidencial, no en la Casa de Gobierno directamente, sino un acto de asunción en el Congreso, en el Capitolio de este caso, y después sí trasladarse, en el caso de Trump a la Casa Blanca, en el caso de Milley, recordemos, en diciembre a la Casa de Gobierno argentina. Al margen de esto, empezamos con Román a analizar, si les parece bien, a desmenuzar lo que deja la victoria de Trump amplia, ¿no? Ganando los siete estados claves y ratificando sus victorias en los estados que siempre fueron republicanos, como las dos Dakotas, las Carolinas, Texas, Florida, etc. Pero más allá de eso, la composición queda con mayoría republicana, no solo en representantes, que sería nuestra Cámara de Diputados, Román, sino también en la Cámara de Senadores, que es muy interesante para pensar que los paquetes de leyes que Trump va a proponer van a salir rápidamente. Sí, Nahuel, ¿cómo les va? Exactamente, ya metiéndonos en el análisis de lo que será a partir de enero la nueva composición de todo el gobierno norteamericano, y teniendo en cuenta que hay paquetes militares, de ayuda, por supuesto, para la reconstrucción de Ucrania, en movimiento, una injerencia lejana en lo que tiene que ver con la OTAN, ya está rápidamente revisando todo eso que tiene que ver con un gasto astronómico de dólares en la nueva administración de Trump. Porque muchos acá, y esto incidió directamente en las elecciones, se quejaban de toda esa ayuda mega recontra millonaria hacia afuera, y después cuando ocurrieron los huracanes que atravesó Florida y Carolina del Norte, tardaron justamente con ese fondo nacional de casi 35 mil millones de dólares para solventar justamente a las familias que habían sido afectadas. Así que eso es radicalmente una de las cuestiones que catapultó nuevamente a Donald Trump en la campaña hacia aquí, hacia la Casa Blanca, y por supuesto a dominar el Senado, y va a hacer incidente directamente en lo que respecta en esta nueva administración. Y agrego algo que es importante y nos interesa, ¿cómo queda ahora el Partido Demócrata? Sabemos que el Partido Republicano queda bárbaro, ¿no? Con mayoría, con la posibilidad de también tener una Corte Suprema más cercana, un Trump que todavía tiene que cerrar un montón de juicios, no nos olvidemos de eso, ganó con una cantidad de juicios inédita la historia de un presidente norteamericano electo, y en este caso vuelto a ser elegido porque ya había sido presidente, y agrego esto que no es menor. Los demócratas ahora estarán en una etapa de transición buscando un líder. Obama quedó muy atrás en el tiempo y no puede ser presidente de vuelta. Le pasa a Obama el efecto Clinton. Clinton tenía una ascendencia tremenda sobre el mundo demócrata a tal punto que catapultó a Obama para que sea presidente en 2008, justamente Bill Clinton, no lo pudo lograr con su mujer, que nunca tuvo Hillary esa empatía, ¿no? Hillary con los norteamericanos y perdió ante Trump, una elección que parecía imposible de perder, alguien que venía, outsider, pero que venía aparte de un reality show siendo un empresario hotelero. Esa era la figura de Trump. Al margen de esto, el Partido Demócrata busca dos cuestiones. Una es reconstruirse y buscar líderes. Los republicanos también tendrán que buscar un líder pronto, porque Trump se va. Uno piensa en la hija, piensa también en Benz, como posibilidad al vicepresidente actual, hay que ver qué rol va a desarrollar. Recordemos que igual que en Argentina, el vicepresidente tiene un rol clave acá atrás, en el Congreso. Él es el que maneja el Congreso, y sobre todo el Senado, y el presidente maneja los hilos desde la Casa Blanca. Entonces, buscar los demócratas un líder que no tuvieron, fue un papelón, no haber encontrado uno después de ver que Biden tenía más de 80 años y que venía muy mal. Y por otro lado, tendrán que ser también, como pasa habitualmente en Estados Unidos, que eso es muy bueno de esta democracia, colaboradores de una gestión de Trump que arranca para ayudarlo a ir adelante con las políticas que saquen a Estados Unidos de un Estado grave en cuanto a la cuestión inflacionaria, sobre todo para la clase media. Y déjame agregar, Nahuel, Edu, con respecto a lo que sucedió ayer a la tarde y entrada de la noche en los distintos mercados, no solo norteamericanos, sino asiático y europeo, que fue el rebote de los bonos norteamericanos y las acciones de las empresas más importantes que tiene este país, teniendo en cuenta los datos que venían llegando de los distintos bunkers y de analistas, no públicos, sino privados, del rebote que generó todo esto. Tiene una alza histórica el mercado norteamericano y eso también lo va a aprovechar el nuevo gobierno justamente para lanzarse, no solo tener el poder dentro de las dos cámaras, sino todo lo que tiene que ver con el respaldo de la economía. Tampoco vamos a esperar que sea un Trump contemporizador y que vaya pisando despacito y pidiendo permiso. Me imagino más un Trump con mucho envión para llevar a cabo las reformas que no logró en los cuatro años que estuvo y que la pandemia lo terminó sacando. ¿Se acuerdan que había prometido, en la campaña dijo que prometió arrasar con todos los ilegales y llevárselos? Me parece que esta vez lo va a lograr y tiene el respaldo del público norteamericano y con muchísimo énfasis. Quería preguntar algo en el piso, pero resumo algo que tiene que ver con eso. Los ilegales que tienen causas, guarda, no es que va a salir a buscar ilegales por acá, por la calle y si sos ilegal te llego, bueno, eso no va a pasar acá porque Estados Unidos necesita de los ilegales para hacer rutas, para hacer hospitales, pero los delincuentes lo va a buscar, el que esté fuera de la ley, pero afuera de la ley porque robó o algo así en el crimen, a ese lo va a sacar. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo, pero muy interesante. Realmente todo lo que comentaban, hay un análisis para hacer realmente muy profundo, horas de debate, pero sabemos que van a seguir, por supuesto, en contacto con toda la programación de Canal 26 en esta edición tan especial por las elecciones de Estados Unidos. Gracias, chicos. Hasta luego. Aquí seguimos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!